Por seguridad dejaron el auto en casa, les invitaron a un compromiso social y para no manejar en la madrugada y quien sabe con sueño y unas copas de encima, decidieron regresar en taxi. A la pareja nunca se le cruzó por la cabeza que el peligro era el otro invitado, como dice el dicho popular, después del gusto, viene el susto. Cuando tenemos este tipo de videos que se viralizan, nosotros estamos pendientes que está en redes sociales, justamente para verificar si podemos sacar cierta información de las personas que están siendo causantes de este tipo de delitos. Cuando estaban en la esquina de las calles Alberto Meléndez y Miguel Trujillo, llegó el vehículo, las víctimas del robo buscaron acercarse sin imaginarse que la pesadilla llegaba sobre cuatro ruedas. El hombre es el primero en acercarse al carro del que descendieron varias personas con armas de fuego, les encañonaron y corre si puedes. Hemos sacado información por parte de la ciudadanía y se ha hecho llegar a las unidades de investigación, verificar si se trata de bandas delincuenciales o sean infractores aislados. Estaban confiados que les llegaba a recoger un taxi que pidieron a través de una plataforma de movilidad. La gran duda, si el carro que transportaba a los pillos era el que la operadora despachó o fueron víctimas casuales de la delincuencia. Estamos activándonos con los operativos que tenemos diariamente en todo el distrito metropolitano de Quito. Nosotros desarrollamos un promedio de mil doscientos operativos. Tendrían los datos del vehículo, marca, placa y color, además del contacto del chofer. Con todo esto salta la interrogante. Los delincuentes estuvieron un paso adelante o ya no hay en quien confiar. El taxi como que nunca llegó. Tener tal vez contactos de taxis confiables. El tema del transporte que no es legal es también bastante importante que se evite su uso. Historia de la vida real escrita en el sur de Quito. La inseguridad recorre las calles a toda hora sembrando miedo y terror. En Quito informó Iván Casamen.